Noticiero El Vigilante Acá traemos las últimas noticias del Sistema Financiero de Guatemala. Fitch Rating es un proveedor líder de calificaciones crediticias, analíticas e investigación para los mercados de capitales globales. Fitch afirma calificación del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en AA Plus GTM. En el 2022 era AA GTM y en el 2023 es AA Plus GTM en el corto plazo. En el 2021 y 2022 el gobierno de Guatemala inyectó 101.7 millones y Fitch estima que este crecimiento aporta una base razonable para el crecimiento del banco. Además, el Crédito Hipotecario Nacional tiene contemplado recibir fondos adicionales con la capitalización de recursos de fondos del COVID que la institución administra y cuya recuperación pasará a formar parte del capital. El Crédito Hipotecario Nacional es uno de los bancos más rentables de Guatemala con un indicador de rentabilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo APR de 22.8% al cierre del 2022 y un indicador promedio de cuatro años de 25.7%. La rentabilidad alta proviene principalmente de la generación de ingresos de los departamentos de seguros y fianzas y en menor medida de la mejora de la rentabilidad del negocio bancario. Noticiero El Vigilante